Centrales de Gomeña Claro, besito dentro Centrales de Gomeña Me murió tu primer mal Me murió tu primo hermano Me murió tu prima el mar Coro Corinto, Coro Corinto, Coro Corinto Coro Coro, te cuida tu maíz! Coro Coro, te cuida tu niño! Te cuida tu prima y maño! ¡Gracias! 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 Ay, bolita, bolita, bolita bolita, bolita bolita, 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 bolita bolita, 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 bol Y se ladran, que carnaval Y se ladran, que carnaval Y se ladran, que carnaval Que haya tan bonito, vaya a andar, nunca se cansa Quiso la cinturita, chiqui 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 ya Quiso la cinturita, chiqui 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 ya Y se ladran, que carnaval Y se ladran, que carnaval Que haya tan gañan, que carnaval Y se ladran, que carnaval ¡Sigue, sigue, sigue! No es la noche rosa, todavía no se ha acabado. No es la noche rosa, todavía no se ha acabado. Y estos son los grupos La Magdalena, La Candela Viva Grupo de Tambora Entre los Paganos y los Divinos Álvaro Yerena Martínez Agrupación Altos del Rosario Wendy Rosado, Zeferina Banques Inés Granja y Colectro De esta manera les agradecemos Su presencia esta noche En la octava versión de La Noche del Río Los esperamos el año entrante Para celebrar la novena versión Con ustedes aquí en la Plaza del Parque Cultural del Caribe Que tengan muy buena noche Marta Herrera con mucho gusto Estuve aquí acompañándolos en esta noche Y disfrútenlo, esta es La Noche del Río 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 La Noche del Río